¡Oh! ¿Qué será, qué será? Que ninguna amenaza podría evitar Que todas las risas van a desafiar Lo que no quiere juicio Por ahí, Mauro, ¿por qué un sexólogo Escribe un artículo que se llama Sin huevos no hay paraíso? ¿Por qué ese nombre? Bueno, primero tenemos que Yo creo que toda la población costarricense Se vio sorprendida De la enorme permisividad que tiene la televisión internacional ¿Por qué? De un momento a otro no se podía decir la palabra teta Solo los pediatras y los ginecólogos Cuando enseñábamos a una señora a dar de mamar Le decíamos, usted agarra la teta Y lo podíamos decir en ese Y solo en ese sentido en los medios Y de un momento a otro No llega, no sé cuál transnacional de turno Con la permisividad y la impunidad que tienen Y le llaman a un programa No sé si es un programa, una novela o como se llame Sin tetas no hay paraíso Y eso es una, por un lado Habla de algún grado de imposición Que tienen los medios foráneos Sobre la idiosincrasia de los países Es decir, a todos nos resintió Esa novela, me están diciendo por ahí Esa novela El nombre era así como, era disonante Pero por otra parte Relata y es una especie de radiografía De una ideología que están haciendo en el país En donde figurar, aparentar y la vida fácil Es a lo que se le llama paraíso Después de darle vueltas al concepto Y después de analizar la historia de nuestro país Es importante que las familias Le enseñen a sus hijos que eso no es cierto Y lo que es realmente cierto Es que sin huevos no hay paraíso Es decir, si no nos esforzamos Si no trabajamos Si no nos sudamos Cualquier cosa que obtengamos Va a ser el mismitico infierno Bueno, pero eso es cierto Para un país como Costa Rica Porque en las últimas 3, 4 generaciones Hemos crecido en un país Donde todo nos está dado La caja está ahí Los servicios que nos ofrece el Estado Están ahí La educación La Universidad de Costa Rica Está ahí Y prácticamente En los últimos 60 años No ha habido una generación Que tenga que hacer Un esfuerzo real Y se encuentre con un país Con todo dado Pongámoslo al revés ¿Por qué hoy tenemos miedo De andar en las calles? ¿Y por qué no hace 40 años? ¿Por qué yo recuerdo a mi papá Dejar el carro con los vidrios bajos Durante toda mi infancia? Y hoy yo tengo que tener alarma Y tras de eso me lo roban ¿Por qué hoy tenemos Esa asociación de madres Que todos los domingos Se reúnen Para decir a mi hijo Lo mataron por un celular? ¿Por qué hoy le tenemos Tanto miedo A nuestro propio hogar Y nos encerramos Con verjas Y con mallas Y ese alambre Que es terrible El alambre es una agresión Debe ser muy útil No cabe duda Yo creo que en mi casa Hasta pusieron uno El de navaja Sí, el alambre este de navaja Pero uno se siente Como las trincheras De la segunda guerra mundial ¿Por qué? Porque dejamos de ser El paraíso que éramos Antes éramos un paraíso ¿Por qué? Porque de alguna manera Hace 20, 30, 40 años La gente No sucumbía Al éxito fácil La gente No andaba buscando El negocio fácil Para hacerse rico Y no hay una forma Más fácil De hacerse rico Que robar Es decir Un celular Vale 150 mil pesos Y eso es un salario base Y si me lo robo En una tarde A expensas de un balazo En la frente a alguien Pues ya me gané Ese salario base Y si lo hago 5 veces Por semana Pues ganaré probablemente Igual que Cualquiera de los salarios Más envidiables Esa forma fácil De ver la vida Hizo que perdiéramos El paraíso Que teníamos Que teníamos en los 60 Y todavía en los 70 Y se convirtiera En que hoy A mí me gusta mucho Ir al mercado A mí me gusta mucho Ir a la plaza de verduras A mí me gusta mucho Ir a San José Y cada vez veo A todos los compañeros En el instituto Que me dicen Mauro no vaya Pero con justa razón Cuando ponen una camarita Cuando lo hace Canal 7 Y lo hace Canal 6 Y ponen una camarita ahí Todo el día Que yo no sé por qué La gente lo dijo Tan o lo hace tan bien Pues se ven el montón De robos Aquel paraíso Que éramos Que una vez Hasta nos llamaron Que no me gusta mucho El término Pero nos llamaron La Suiza Centroamericana La casita de plata Sí De alguna manera Ya hoy Le tenemos miedo al país Y no es Y esto es importante No es que el país Como un todo ha claudicado Sino que hay pequeñas élites Y no en las clases altas Ni en las medias Ni en las bajas Sino en todas las clases Que andan buscando eso El éxito fácil El que a lo mejor Con un par de tetas Hay paraíso Y no Solo va a haber paraíso Si realmente Trabajamos a conciencia Ahora vamos a hacer Un corte comercial Y cuando regrese